Pampopi y la radio de Bob y Flores querían el dinero de México. Sol Pereira aparece con Paco Taibo. En la FM la tribu está pensando que yo estoy pidiendo piedad. Tienen un pedo volador en la cabeza, no entienden nada de lo que estoy explicando. Están totalmente de la nuca, siempre al revés de la cuestión. Yo estoy demostrando la corrupción política y ellos la están ejerciendo en FM la tribu. Precisamente lo que denuncio y desmantelo es el sistema de acoso y de extorsión política que ejercen a través del ejercicio de la falsedad ideológica y que lo multiplican en varios medios de comunicación y lo hacen en conjunto con Radio Soldado que es la radio del ejército argentino y lo hacen en conjunto con Radio Agraria de la Sociedad Rural y lo hacen en conjunto con Radio María de la Curia Eclesial Argentina y así sucesivamente Radio por Radio, Pop Radio, todos los empresarios de los medios de comunicación están decididamente mal de la cabeza. Por más que yo no tenga ni para comer ni para viajar porque ustedes me roban y ustedes cobran cosas y ustedes vulneran cuadros partidarios y demás yo lo que estoy haciendo es demostrando por qué no hay izquierdas en Argentina y denunciándolos, lo cual es bastante diferente al relato que ustedes hacen. El relato que ustedes hacen es un relato fijo que tenían premeditado a raíz de acceder a mis revistas y a mis obras porque me habían tomado como objetivo político desde el vamos y como objetivo económico desde el vamos y yo no me monto al relato de ustedes yo simplemente estoy demostrando la crueldad que tienen y lo infames que son cuando tergiversan los posicionamientos cronológicos de cómo ha sido este debate pero además de todo eso, además de decantar en todas sus hipocresías ustedes estaban coalineados con Pino Solanas durante mucho tiempo y resulta ser que Pino hizo una coalianza con Carrío y hoy en día ustedes hacen de cuenta que no tienen nada que ver con Patricia Bullrich lo cual es una infamia pero además, y todavía hay para más lo mismo puedo decir con el caso Moyano, con el caso Sergio Massa porque tanto Kirchneristas como Proyecto Sur como cada uno de sus movimientos políticos han negociado con todos los personajes que ustedes consideraban ustedes mismos desde el FIT y el FIT ha hecho coaliciones con todos estos sectores porque ha tenido migraciones y todo con todos los personajes que ustedes consideraban funcionales a la derecha o directos funcionarios de la derecha o cómplices directos no, nada que ver yo no... nada que ver ustedes están entendiendo todo mal pero bueno, cuando yo pueda publicar de modo completo qué es lo que estoy diciendo quedará expresada cuál es la situación puntual después usan a las manos de Filippi para publicar expresiones mías y se montaron al caballito de Lagalle Carino Germano López y se montaron también al caballito de Cristóbal López y demás se hicieron todo un entramado de negociados y corrupciones alevosas que no dejan marco de discusión por empezar ustedes necesitaron en INPA y en FM La Tribu de favores de Gabriel Ocampo y al mismo tiempo de Darío Nicolás Morales y al mismo tiempo de personajes de acá del edificio que son algunos funcionarios de la CGT y otros tienen contacto directo con Radio Mitre y otros con el ejército y otros con ustedes mismos así que es poco probable que ustedes no sepan que ustedes han asesinado militantes con su modo de obrar porque nadie le escribe ni a Correpi, ni al CELS, ni a la Asociación BRU si uno no está denunciando policías y militares y yo demostré que las fechas de mis mails implicaban una investigación realizada por mi parte pero además de eso ustedes no han nunca brindado ninguna mano solidaria para enfrentar a ninguna de estas derechas en ningún momento todo lo contrario se solidarizaron con todas las derechas así que tienen demasiadas cosas que explicar y muy pocas explicaciones coherentes hasta ahora gracias por ver el video gracias por ver el video